Con la esperanza de que esto vuelva a ser distinto Te encontraría adentro de este laberinto Solo por instinto, eh, solo por instinto Si tiene un día gris, déjame, te lo pinto Dame una oportunidad que sabes que yo no me rindo Mientras todos esos recuerdos no se van de mi cabeza Mi vida está a pedazos, tú eras esa pieza Que me faltaba si tú no estás, no quiero nada Yo creía en esto y termino antes de lo que yo me esperaba Regálame tan solo una mirada Si es que estaba despierto, pero sentía que soñaba Convencerte de que no, de que no pasa nada Que como ya dijo un sabio, todo lo bueno se acabó La esperanza de que esto vuelva a ser distinto Te encontraría adentro de este laberinto Si tiene un día gris, déjame, te lo pinto Dame otra oportunidad que sabes que yo no me rindo Buscando la felicidad que se me escapa y no consigo Deseando cada minuto en estar contigo Pa' que se me vayan ya todos estos males Nunca fuimos tan distintos ni nunca tan iguales Joder, mándame señales, mándame señales Mándame señales, mírame con la cara de mala Llevo sensación en el pecho de llevar una bala suelta La barrafada, el sentimiento ya se asoma Borracho en los taxis, acto de tragar arena No hay desierto en mayo, así solo hay pena Que me entra en antídoto, si ya me envenena Formo flor del loto, bajo esta luna llena Yo siento que floto, anestesia mientras cumplo esta condena Entre tantos fallos, esconde un afecto Sentimientos, formas de rima salen de este corazón abierto Si me fallan las alas ya no veo el aeropuerto Cansado pero no muerto, saco esto porque me quema Y ya sabes que ya nada me llena Escribiendo este tema y dándole mil vueltas En mi coco muchas rimas, pocas preguntas resueltas Antes de que te des cuenta estaré brillando Bristara esa mierda que me vas contando En mi coco muchas noches, en plan con bocas en las que no recuerde Estas ganas de verte con mi vida, suerte Escribiendo esta línea siempre yo me hago más fornito Porque a veces te encuentras en un lío de emociones Muchas veces te pregunto, no siempre tienes opciones Si mis propuestas no te gustan, dime tú qué propones Pienso ponerle a esta vida un par de cojones Con la esperanza de que esto vuelva a ser distinto Donde te encontrarías dentro de este laberinto Solo por instinto, solo por instinto Si tienes un día gris, déjame yo te lo pinto Dame una oportunidad que sabes que yo no me rindo Que sabes que yo no me rindo Que sabes que yo no me rindo Te da igual lo que dame Dentro de este laberinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!